Va a haber una modificación nada más, hay una modificación, hoy se incorpora en la lista Magallón y sale lo que es Mier. Lo que más me preocupa o me ocupa es exactamente saber quiénes son los que van a jugar. Todavía traigo algunas inquietudes y tengo un equipo completo, afortunadamente no hay lesionados, entonces me complica un poco para poder tomar esa decisión, porque todos andan bastante bien. Es importante poder hacer algunas modificaciones, lógicamente que no van a ser muchas, pero sí se pueden llevar a cabo, hacer algunas modificaciones. Y el caso de Chaco Jiménez está en condiciones, está bien, es un golpe en la cabeza, se abrió, por supuesto, y que se suturó y está en condiciones de poder participar. Yo creo que esas son circunstancias que se dan y que lo importante es todo lo que un futbolista ha hecho a través de su historia, porque cuenta mucho lo que cada uno va llevando a cabo en su espalda con el correr de los años.